Ya dijimos, hay que aprovecharnos, ahora no sabemos si nos arrepentimos, además viendo que hay poca gente porque se nota que hay menos gente de lo normal, pero bueno, ya está, que pase lo que tenga que pasar, ya está. Las ventas han bajado muchísimo, el turismo no se ve para nada por aquí, miren la única medida que tenemos, hoy los guantes no nos los vamos a quitar, mi compañera está igual, a ver si con eso por lo menos, mascarillas no sirven para nada, da igual si nos las ponemos o no. Nosotros hemos visto reducir el negocio, es difícil estipular exactamente una cantidad, pero afecta bastante y yo ahora mismo estoy pensando incluso en hacer reducción de jornada o incluso ahora mismo cerrarlo porque llegó un momento que no cubre ni gastos y la situación es precaria, si esto dura mucho, pues de verdad que habrá mucho más negocios en esta zona que no podrá continuar con sus negocios.